Una y otra vez veo que muchas personas en YouTube dicen de que iglesia significa llamados afuera, basándose de la definición etimológica de la palabra eccaleo, que quiere decir llamados afuera. Pero en el Nuevo Testamento ya no existía esa forma o no se usó esa forma más bien de interpretación de la palabra aplicándose a la iglesia. Más bien se ocupa una palabra del Antiguo Testamento que es cajal, que es lo que se le dice a la asamblea en el desierto. Por lo tanto, ya cuando se traduce el Antiguo Testamento del hebreo al griego, la palabra que encontramos en vez de cajal, encontramos eclesia. Y eso es lo que se traduce en el Nuevo Testamento. Si usted quiere saber más, puede comprar este, el compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento, que ustedes van a poder, en las notas del video van a poder ver el link. No se olvide de darme un like, de suscribirse a este canal y si tiene algún comentario, déjelo abajo para seguir la conversación. Que Dios le bendiga.